Apreciables maestras y maestros de educación básica, me da mucho gusto saludarles y participar con ustedes. Los lenguajes son construcciones sociales dinámicas que favorecen el desarrollo cognitivo, emocional y valoral de las personas y que posibilitan la realización de actividades cotidianas como pensar, expresarse, comunicarse, informarse, crear vínculos, generar identidades personales y colectivas, desarrollar conceptos, dialogar y crear. Los lenguajes oral, escrito y artísticos son el objeto de aprendizaje de este campo y se abordan, analizan y estudian en el uso, siempre con un propósito y destinatario reales a través de la participación en prácticas sociales en distintos ámbitos de la actividad humana dentro y fuera de la escuela, considerando procesos graduales de acuerdo con el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, los lenguajes son tanto un medio para el aprendizaje como un objeto de estudio. Las prácticas sociales de los lenguajes constituyen un saber colectivo y dinámico que va estableciendo modelos, recursos y elementos según las circunstancias y propósitos e implica géneros discursivos que modelan aquello que se dice y hace. En el caso de las lenguas indígenas y de las tecnologías digitales, el dinamismo de las prácticas sociales de los lenguajes está generando prácticas letradas que deben auspiciarse desde la escuela, motivo por el cual se requiere propiciar un aprendizaje situado acorde con dichas prácticas. Según las particularidades de cada comunidad, al trabajar con los contenidos de este campo formativo, el personal docente tiene que organizar las lenguas presentes en la escuela en función del perfil sociolingüístico de niñas y niños para distribuir el aprendizaje de lenguas maternas y segundas lenguas, ya sea el español, lenguas indígenas, lenguajes artísticos, inglés como lengua extranjera o, en su caso, lenguajes alternativos como la lengua de señas. En ese sentido, se plantea que en la fase 2 las niñas y niños vivan los procesos de aprendizaje en su lengua materna, mientras que, de las fases 3 a las 6, se busca que avancen en el desarrollo de una segunda lengua, especialmente niñas, niños y adolescentes indígenas. En el caso de las comunidades donde conviven diversas lenguas nacionales, es imprescindible considerar la equidad en el aprendizaje y en el empleo de estas, así como la valoración de todas, pues es importante enfatizarlo, tanto las lenguas indígenas como el español y la lengua de señas mexicana son lenguas nacionales. Hay que recordar que, aunque las niñas y niños lleguen a la escuela con un dominio avanzado de su lengua oral materna, la escuela debe contribuir mucho a la continuidad de su desarrollo. Aunque el español se ha impuesto históricamente y ha desplazado a las lenguas indígenas, la escuela tiene la misión de propiciar una formación justa y de generar tanto oportunidades de uso como actitudes positivas hacia su empleo dentro y fuera de la escuela. En otras palabras, es fundamental erradicar la discriminación y propiciar la inclusión sin la pérdida de identidad. El aprendizaje de los lenguajes oral, escrito y artísticos se refuerza mediante el trabajo con los contenidos de este campo y su vinculación con las de los otros tres. Estos lenguajes son herramientas para abordar conocimientos, por lo que no tiene sentido postergar o dedicar menos atención al aprendizaje de unos contenidos sobre otros hasta que haya dominio de la escritura. Mediante la oralidad, lectura, escritura, sensorialidad, percepción y composición, las niñas, niños y adolescentes tendrán la oportunidad de interactuar, analizar y producir creaciones individuales o colectivas que entrelacen los contextos en los que se desenvuelven para que reconozcan, comprendan y usen la diversidad de formas de expresión y comunicación que les permitan realizar relaciones de sentido y significado a través de sistemas lingüísticos, visuales, gestuales, espaciales y sonoros, entre otros. Respecto a las finalidades de este campo formativo, es relevante subrayar que están orientadas a que el estudiantado se apropie y desarrolle de manera gradual, razonada, vivencial y consciente un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades para que utilicen una o más lenguas dependiendo de su contexto sociolingüístico para satisfacer necesidades e intereses. Participen en las prácticas sociales de los lenguajes en múltiples ámbitos de sus comunidades empleando reflexivamente sus respectivos elementos y recursos. Sean capaces de conversar en situaciones formales e informales, planteen con claridad y asertividad sus opiniones, dialoguen con base en argumentos, expresen las posibles diferencias ante las opiniones de otros y tomen acuerdos. Valoren positivamente tanto las lenguas propias de su comunidad como cualquier otra, independientemente de que sean o no hablantes de ésta, manifestando orgullo por las lenguas propias y respetando cabalmente la diversidad étnica, cultural y lingüística. Reflexionen sobre la veracidad de la información que circula en distintos medios, revisen más de un punto de vista y tomen posturas ante los temas de su cotidianidad. Usen reflexiva y críticamente las tecnologías digitales con fines comunicativos, informativos y recreativos. Interactúen, analicen, aprecien, compartan y desarrollen un gusto selectivo por diversas manifestaciones culturales y artísticas. Posean tanto niñas y niños monolingües como bilingües un conocimiento comunicativo al menos elemental de otra lengua nacional o extranjera. Maestras y maestros, hemos llegado al final. No me queda más que agradecer su atención. Hasta pronto. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, felicidades. Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras. Selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.